Lo que no se se ha explicado lo que es par o impar. ¿Sí o no? ¿No? Cuando una función es par o impar. Si todos los exponentes son par, es par. Si todos los exponentes son impar, es impar. No es nada. Si es par, es simétrica respecto al eje. Igual de aquí a aquí. Y si es impar, es respectiva. Es simétrica respecto a esto. O sea que si tú la doblas así y luego la doblas así. Esta es par y no sirve saber que es simétrica porque va a ser así. Va a ser algo así. Dominio todo R. Recorrido todo R. Bueno, no sé. Todo R no, pero... ¿Qué hacéis para dibujar esta? No tiene asíntota. Yo hago los límites del infinito. Más infinito también. Y me voy directamente a la derivada. No, yo no me como esa la cabeza. ¿Vale? Hago la derivada. La igual a cero. Hay que ir menos. Me cae sin la más. Estoy mirando. Pues estoy viendo que es muy raro. ¿Y en qué cambia que se ha menos? En que tiene más o menos mínimo. ¿Vale? Pues esta tiene... Pues esta tiene... Tengo que hacer la derivada en esos puntos. Menos 3 aquí. Bueno, la puedo sustituir aquí porque el signo va a ser el mismo. ¿Vale? Da menos. F' de menos 1 sería menos 1 más 4 positivo. F' de 1 sería 1 menos 4 menos 3 negativo. Entonces aquí es decreciente, creciente, decreciente, creciente. Tiene un máximo en el cero. Un mínimo aquí. ¿Has explicado la concavide y la conversidad, no? Me dijiste que no, ¿no? Solo máximo y mínimo. Con esto ya la puedo dibujar ya. Y esto, para saberlo, sustituir aquí. Da menos 2 menos 9. No, no. Pero no es. 16 menos. Menos 25, para 0 vale menos 9. ¡Ole! 0 menos 9 es el máximo. Aquí tiene un máximo. Menos 2 menos 25 es un mínimo. 2 menos 25 es un mínimo. Y luego aquí te la paga. Para un diente, ¿no? Es guardantista y debe un diente. Lo tiene un amigo. Es una de las únicas personas en España que tenía la campanilla bífida. Entonces nosotros allí en Málaga cuando salíamos para ligar, lo cogíamos, la viramos a la boca y se lo enseñábamos a las tías. Mira, 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 amigo, mira, amigo, mira, amigo. Mira, 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 amigo, mira, mira, amigo. Mira, cuando viste una espinada. Pero la daba bien, sí. No, eso no le suponía ningún problema. Una modificación genética puntual que no supone ningún... Pero yo con el amigo la tiene más corta de la cuenta y de la moza. Y no, pues este no, este no tenía ningún problema. Era un tío, pues, Carlos, casi hubo en el Málaga, tío. Un crack. Era un crack. En fin.